Que soy ese otro que las ganas te quita Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta tú Me gusta cómo me hablas y tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu De ti me gusta todo, tu piel, tu sonrisa Muchos le tiran, ella es lo que le derrisa Me gusta tu pelo cuando le da la brisa Y lo hacemos con calma, sin prisa Cuando va pa'l mall, yo le doy mi visa La soy frente al mar, disfruta de la vista Pide lo que quiera, baby, tú me avisas Te llevo al palusa, lo hacemos en Ibiza La bebé lo puede re-re-re-tiene la movie en play Calidad HD, dile ese cabrón que lo sigue a la del Si no le damos piso como Pilar Gasoleando a la oro El humo saliendo del sonro El humo saliendo del sonro La foto funda done